Bueno y vamos con otro tributo a uno de los grandes de la música norteña Y dice Fortuna Toyoteros, Santa Rosa del Sur Estoy de nuevo, otra vez aquí en mi tierra En esta tierra que me llena de alegría Todavía siento el calor de la frontera Y se estremece de pasión el alma mía Hay unos verdes que cosquillas me provocan Y hoy me quiero divertir pero a lo grande Toyoteros, Santa Rosa del Sur Que se haya dicho que de a siete o más nos tocan Aquí me tienes vida mía pa' lo que mande Échenle ganas que no estamos en pelorio Y no se animan esta vez la casa fiel Vamos cantando lo mejor del repertorio Que les parece esa del pillete verde Y eso sí cuando te enteres que traigo Pillete verde Toyoteros, Santa Rosa del Sur Me besarás como Judas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que, es el que, es el que, es el que siempre prefiere Fortuna Fortuna Hay muchas veces que me brindas tu desprecio Voy a aceptarlos porque es mi único tesoro Y ni al cabo Como dijo aquel gran sabio Odio y amor son cuernos del mismo toro Tomas pato sin haberlo desplumado Ni me presumas con la piel de un oso vivo Yo he visto torres que hasta el suelo se han caído Puedo ser pobre pero no soy tu mendigo Dame luz verde corazón, dame luz verde Para llegar a donde ocultas mi cariño Con un besito que me des, me das la gloria Es el gran sueño que he tenido desde niño Toyoteros, Santa Rosa del Sur